Hoy la calle opina sobre la división del ministro Maxi Huerta al conocerse su fraude hacienda. Lo que yo he leído me parece muy bien lo que hicieron. Una persona que esté representando a todos los ciudadanos tiene que estar en blanco, no tener ningún problema con nada. Creo que es una decisión que él tomó y en política no voy ni siquiera a entrar porque va a ir un desastre total. Pero creo que tampoco se puede juzgar a nadie por todos. En minuto cero se le juzgó hasta porque llevaba la etiqueta del zapato puesto. El tema político nunca me ha gustado, pero lo que tenía que haber hecho el señor Sánchez, si conocía todos los intereses del señor Maxi Huerta, era no haberle nombrado ministro. Y sobre todo Maxi Huerta que sabía lo que tenía, pues realmente chicos, cuando uno está manchado, por mucho que te ponga el mejor detergente, la mancha siempre te la sacan a relucir. En vista de lo visto hasta ahora creo que ha sido hiper rápida. No tenía que haber estado ahí, yo creo, para empezar, pero bueno, ha sido muy rápido, vamos. Ojalá hubieran sido así antes. Ese señor pagó su deuda, ¿no? Y hay personas que, bueno, él dice que sí, que él pagó, ¿no? Hay gente que no ha pagado y siguen ahí. Y yo no sé por qué se fue. La verdad es que si tú tienes una deuda con la justicia y pagas la deuda, creo que está muy merecido tener, ser ministro o ser alcalde o ser lo que sea. Eso es, bueno, eso es ley de vida. Estamos muy atentos a las cosas de los demás y no estamos a las nuestras propias o a las cosas que verdaderamente importan, que hay muchísimas.